Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Arce llama a la unidad del pueblo en respuesta a la huelga nacional convocada por la oposición. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con la información. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha hecho un llamamiento este viernes a la unidad del pueblo boliviano. Es respuesta a la huelga nacional convocada por sectores de la oposición que arrancará el próximo 8 de noviembre. Una iniciativa a la que ha atildado una nueva aventura golpista. Ante los intentos de dividirnos y nuevas aventuras golpistas, la unidad del pueblo boliviano, la unidad de la patria, es la respuesta por encima de colores y preferencias políticas. Ustedes son los convocados para seguir poniendo el hombro al país. Ha pedido el mandatario en un discurso pronunciado con motivo del 23 aniversario de la Asociación de Municipios de Beni. Arce ha insistido en que para enfrentar la crisis económica heredada por el gobierno de facto, el pueblo debe estar unido ya que no tenemos más opción para recuperar el tiempo perdido. El 8 de noviembre, coincidiendo con el primer año de gestión de Arce, un grupo de comerciantes ha convocado una manifestación que tiene como objetivo protestar contra las políticas emprendidas por la Administración del Movimiento al Socialismo en materia de lucha contra el banqueo de capitales, en concreto contra la Ley 1386. Asimismo, se ha perfilado como una muestra de apoyo a la expresidenta interina Janine Añez, actualmente en prisión, mientras que algunos gremios han incluido demandas como la bajada del precio del combustible. Los convocantes del paro indefinido son los sindicatos, transportistas y médicos que se han unido en un intento para conseguir una paralización contundente del país para obligar al gobierno a dialogar. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. La expresidenta Janine Añez está a un paso de ser juzgada por la justicia ordinaria por casos de cuando fue presidente. La defensa calificó de nefasta si la sala cuarta constitucional da curso a este requerimiento. Este miércoles a las 2 de la tarde se llevará a cabo la audiencia donde una sala penal define si será juzgada por la vía ordinaria en el caso Empresa Boliviana de Almendras. Janine Añez está acusada por presuntamente designar de manera irregular a la gerenta de la empresa estatal cuando era presidenta. Ella emite una resolución suprema en mayo del año 2020. Entonces eso está dentro del rango de lo que es obviamente el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué es importante esta audiencia? Dos vocales decidirán si los juicios de responsabilidades anunciados contra la expresidenta siguen o se vuelcan a un proceso ordinario, evitando así ser sometida a un juicio de privilegio. Sin embargo ya estaríamos hablando de un antecedente completamente nefasto y una puerta abierta para ordinarizar cualquier acción que haya sido realizada por parte de la exmandataria de Estado bajo la vía ordinaria. La hija de la expresidenta Carolina Rivera calificó de absurda a la audiencia de esta jornada y pidió que se cumpla el debido proceso para su madre, quien continúa en la cárcel por otra causa penal. Sin presunción de inocencia, sin reconocer su mandato, salvó al país del caos, alentado por las elecciones fraudulentas, anuladas mediante ley, aprobadas por la Asamblea Legislativa. No tiene garantías ni derechos. La audiencia está fijada para las 14 horas de este miércoles. Se llevará de manera virtual. Los vocales de la sala cuarta penal serán los encargados de tomar la decisión. La juez Claudia Castro determinó excusarse. Hemos elaborado una norma con toda la normativa internacional, con los más altos estándares internacionales. Sin embargo, un grupo reducido de la sociedad demintió al pueblo boliviano, generó un perjuicio al pueblo boliviano. Y nosotros somos un gobierno que escucha al pueblo boliviano, somos un gobierno que ha sido electo con más del 55% y siempre escuchando a la población boliviana. Hemos decidido retirar este proyecto de ley para evitar enfrentamientos, porque el pueblo boliviano quiere trabajar, el pueblo boliviano quiere vivir en paz, el pueblo boliviano no quiere parar, el pueblo boliviano quiere seguir trabajando y produciendo y quiere una reactivación económica. Y es por eso que ha votado por nosotros hace un año, un 18 de octubre. ¿Ministro, continúa? ¿Hay un paro, una movilización? Desde luego que no. Como gobierno nacional hemos escuchado a los distintos movimientos sociales, a las organizaciones sociales, que han caído básicamente en una mentira de un grupo reducido, que no representa a nadie en nuestra sociedad. Queríamos una norma con los más altos estándares internacionales y es por eso que hemos decidido retirar esta norma de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a seguir trabajando por el pueblo boliviano, vamos a seguir trabajando en generar cimientos para fortalecer nuestra democracia y para reactivar nuestra economía. ¿Ministro, en primera instancia, usted ha invitado? Hace un año, la señora Yanine Áñez había optado por un crédito de aproximadamente 50.000 dólares americano en febrero del año pasado. Lo dudoso de estos créditos es que eran para un crédito hipotecario y sus garantes serían el señor Arturo Murillo y el señor Rodrigo Méndez, una persona que se ha declarado culpable por lavado de dinero en los Estados Unidos y el señor Arturo Murillo, su situación jurídica se va a definir el próximo mes. Es lamentable porque ellos decían que no tenían nada que ver con la compra de gases, pero para adquirir un inmueble, ellos han sido sus garantes. El ex jefe de gabinete, el señor Arturo Murillo, que ha sido declarado culpable en los Estados Unidos y el señor Arturo Murillo, que se ha beneficiado con el daño económico que le ha hecho al pueblo boliviano por más de 2.3 millones de dólares. Más los decretos supremos que había aprobado la señora Yanine Áñez, que evidentemente ha demostrado que ha tenido un grado de participación en este saqueo al pueblo boliviano. ¿Ministro, en primera instancia, usted no puede hacerse? Todos sabemos, todo el pueblo boliviano sabe que para acceder a un crédito de una vivienda, de un inmueble, necesita garantizar este inmueble con el propio inmueble. Estos créditos han sido otorgados con una garantía personal. Y lo raro del caso es que estas dos personas, era el señor Arturo Murillo y el señor Rodrigo Méndez, que justo coincide en la fecha cuando empiezan a realizarse los desembolsos del Banco Central de Bolivia. Hay que analizar los movimientos financieros de estas personas y hay que ver la participación o cuánto dinero le habría tocado la señora Yanine Áñez por haber retirado de las arcas del Estado 5.6 millones de dólares. ¿Eso quiere decir que entonces la exmandataria debería ser investigada dentro del caso Gáser Latrimógenos? Evidentemente, el Ministerio de Gobierno va a presentar un memorial a la justicia boliviana para que se investigue la participación o no de la señora Yanine Áñez de cómo obtuvo un crédito irregular con estos garantes. ¿Pero entonces también lo ilegal, ministro, si me permite? Nuevamente, les repito, para uno acceder a un crédito de un inmueble necesita una garantía hipotecaria. En este caso ha tenido una garantía de dos personas, dos personas que están siendo investigadas por haber saqueado 5.6 millones de dólares, de las arcas del Estado. Si usted va a un banco y quiere sacar un crédito para un inmueble, no basta con la garantía personal de una persona. Basta de que tenga que demostrar una capacidad económica financiera. Basta de que tenga. Eso lo va a determinar la justicia, no el Ministerio de Gobierno. Ministro, ¿cómo puede observar el tema de que la lista que ha dado pública Amparo Carvajal, en donde figura Yanine Áñez, los exministros también del gobierno transitorio, que están pidiendo que sean liberados? ¿Cómo puede observar esta lista, por favor? Este no es un tema que le corresponde dilucidar al ministro de Gobierno, es un tema de la justicia boliviana. Sin embargo, hemos visto que la señora Carvajal está pidiendo que se libera en aquellas personas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.